Buenas noches, soy Carlos G. Guillén, transmitiendo en una noche de gala desde el Instituto Salesiano Fray Pedro de Gante, en la coronación de la Reina de los Jóvenes en Movimiento, y vamos a ver cómo está el ambiente. Sin más preguntas, vamos a darle a la bienvenida Mariana Volterra a Mime, la presión es más importante, la presión es más importante, la presión es más importante. ¿Me puede decir cuál es tu nombre y en qué estás participando tú en este momento? Mi nombre es Mariana Ortega Ramírez y estoy participando para Reina del Colegio Fray Pedro. ¿Qué emoción te deja vivir esta experiencia que son las candidatas de aquí de Fray Pedro? Pues la verdad es muy padre porque sabes cuál es el apoyo verdadero que tienes de tu grupo, de tus amigos, y aprendes más a ser responsable y valorar todas las cosas. ¿Motivarías tú a los jóvenes de otras escuelas a que realizaran eventos como estos? Sí, la verdad sí, porque son eventos culturales que la verdad, no sé, como que son divertidos, tanto para las que participamos como para los que nos apoyan. Perfecto, bueno, eso sería todo y nos algún saludo que quieras hacerle a, no sé, a tus familiares, amigos. Pues a todos mis amigos y muchas gracias. Yo estoy participando para Reina del Fray Pedro y se supone que la que gana Reina, pues lleva a la responsabilidad de generar nuevos proyectos y asumir más responsabilidades respecto al colegio. ¿Me puedes decir tu nombre y en qué estás participando en este momento? Mi nombre es Estefi y represento a Quinto B de preparatoria y estoy concursando para candidata a Reina del Colegio Fray Pedro de Gante. Ok, ¿me puedes describir tú la emoción que tienes tú en esta etapa final de este evento? Muy fuerte, pues los nervios te atacan y a veces no sabes qué hacer y corren por tu mente demasiadas cosas, la corona, la participación a tu grupo, tus valores, el esfuerzo que le has echado a lo largo de toda la campaña y pues más que nada el querer salir triunfadora. ¿Incitarías tú a los demás jóvenes de otras escuelas a que participaran o realizaran eventos como este? Sí, y que se enfocaran no solo en lo físico, sino en lo que cada persona aporta y más que nada en tener un propósito en el cual realizar el evento. Perfecto, ahora no sé, un saludo que quieras hacerle a tus familiares, amigos, los que te vayan a ver, un agradecimiento, lo que sea. Sí, pues que muchas gracias por haberme apoyado a lo largo de mi campaña y que en algunos momentos pues hubo altibajos, pero estamos al tope ya y espero que todo salga bien, a pesar del resultado que salga. Lo que me llevo de este evento son los valores, como la solidaridad, la responsabilidad y que puedes trabajar en equipo y en equipo haces grandes logros que como persona individual no puedes lograr. Ok, ¿motivarías tú a los demás jóvenes a que participaran en eventos como estos? Sí, claro que sí, la verdad es un evento formativo donde creces como persona y te envuelves para cuando crezcas, seas una excelente persona. Mi nombre es Paula Alcaraz y asumo el cargo de princesa, que ya pues como pueden ver ahorita pues ya voy a dar mi trono de princesa y ya lo va a tomar alguien más. Ok, perfecto. A ti, ¿qué enseñanza o qué valores te dejó ser princesa? ¿Qué aprendiste? ¿Aprendiste algo o no aprendiste nada? Sí, aprendí muchas cosas, entre ellas a valorar lo que es la convivencia en grupo, hacer cosas unidos, me di cuenta de quiénes son mis verdaderos amigos, quiénes estuvieron ahí para apoyarme y sobre todo los valores que enseña el Ray Pedro y que los tengo que asumir como princesa pues para darlos a conocer. Perfecto. ¿Qué consejo tú le darías a la futura señorita que vaya a quedar como princesa? Bueno, yo creo que tiene que ser, antes que belleza física, pues tiene que ser belleza intelectual, tiene que esforzarse por dar un buen ejemplo al colegio, aunque sea princesa y no reina, también pues tiene que tener esas cuestiones, ¿no? de como persona, ser buena, tener valores y pues sobre todo dar a conocer esos valores, no solo quedarse con ellos. Perfecto, mira, en este momento probablemente algunos de tus amigos, familiares te estén viendo. ¿Algún mensaje que les quieras decir? Pues que estoy muy agradecida con el colegio por haberme escogido como princesa y que la verdad aprendí muchísimas cosas, les recomiendo muchísimo que se hacen como candidatas, aprenden muchísimo, conocen amigos, valoran cosas y pues viven experiencias que nunca se olvidan. Muchísimas gracias y eso fue todo. Gracias. Mi nombre es Amy Mariana Márquez Gutiérrez y soy la reina vigente ahorita en el Ray Pedro. ¿Fue complicado o sencillo tener el cargo de reina de tu escuela? La verdad fue muy sencillo, gracias a que tuve el apoyo de todo mi grupo y pues ellos me ayudaron prácticamente en hacer todo, ellos eran como los candidatos, entonces fue muy fácil. ¿Qué consejo le darías a la futura reina que llegara a ganar para su nuevo cargo? Que como reina siempre busque el bien de su escuela, que haga nuevos proyectos, que ayuden a mejorarla y que los estudiantes se sientan a gusto con ella, o sea que ella interactúe bien con ellos y que siempre busque el trabajo en equipo, que es lo más importante. Mira, este momento es crucial para las candidatas que están prospectas a ganar para reina, ¿qué consejo le darías tú en este momento que están participando? En que se relajen, solo es un juego, o sea la que gane pues va a ser reina por un año pero nada más, y pues las que pierdan siguen en la escuela y normal, entonces que lo tomen como un juego, que no se enojen y nada, esto es prácticamente todo. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué aprendiste tú? O sea, ¿qué te dejó a ti ser reina de tu escuela? Yo creo que aprendes varios valores, como pues es el ser solidario, a ver no solo en los problemas que tú tienes, sino en pensar en que todas las demás personas tienen problemas y aún así te apoyan, entonces eso es muy importante. Yo creo que es lo que más aprendí, es tratar de ser solidario y ayudar a los demás. Perfecto, por nuestra parte sería todo y bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Esto es Estudiantes y Punto, engalanado en medio de un ambiente totalmente juvenil y rodeado de gente joven con mucha dinámica, empezamos a grabar lo que es la noche de la coronación de la reina de los jóvenes en movimiento, desde el Instituto Salesiano Fray Pedro de Gante. Adelante. Ok. Embajadora del Instituto Salesiano Fray Pedro de Gante 2013, al frente por favor, ¡Estén fluido! 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 ¡Gracias! Y así es como en una noche engalanada por la alegría de la juventud, en medio de un multicolor ambiente de emociones, tenemos Nueva Reina y despedimos esta emisión de Estudiantes y Punto. Muchas gracias, siempre engalanados por la belleza y la juventud de todos. ¡Gracias!